Yo he escuchado una frase que dice que en horizontal no importa que talla es Chica, tú todo el tiempo con el mismo tema Pero si ese es el tema que vamos a tratar aquí hoy, ¿qué culpa tenemos nosotros que las cartas que ustedes nos mandan siempre tienen que ver con eso? Todas llevan una angustia sexual, cualquier carta que llegue aquí Lo cierto es que una se esfuerza muchas veces por mantener el peso, por mantener la línea, por cuidar los cauchitos Yo los cuido bastante, yo los alimento, los cuido, les doy cariñitos Pensamos que de esa manera somos más atractivas y somos más sexys Y resulta que hay por ahí muchos quienes afirman que las gorditas son mejores amantes Ajá, de eso vamos a hablar hoy además con invitadas que obviamente desde su experiencia personal nos van a decir si eso es verdad o es mentira Pero oye a los hombres del público Claro Bueno, pero vamos, mejor vamos a leer una carta Cuéntame de la carta Porque de verdad que bueno, te digo que Bueno, nos escribe otra vez un caballero, últimamente hemos tenido muchas cartas de caballero Y fíjate que, no sé si a ti te pasa ya cuando te paran en la calle a preguntarte por el programa, generalmente son hombres Pero te vienen con el cuento de que no es que mi mujer ve el programa y entonces ningún mujer nada Ese eres tú que te sientas a ver el programa y te encanta Así como Rubén Comienzo por contarles mi situación que no es un drama, sino que ha sido una bendición para mí Inicio el relato haciéndoles saber que la gente siempre ha dicho que las mujeres delgadas son las más hermosas Pero eso no va conmigo, porque a mí las que me gustan, me alocan, me desesperan, son las gorditas Me alocan La sociedad ha dispuesto ciertos estereotipos con las gorditas Cuando la verdad es que andar con una mujer de pronunciadas curvas es una experiencia increíble Les cuento que ellas muestran una personalidad de gran fortaleza, enorme decisión Además, la mayoría de estas mujeres son dulces, tiernas, apasionadas, muy sinceras Y es que según mi gusto y punto de vista, las mujeres gorditas comprueban día tras día Que al ser subestimadas, se hacen más fuertes y mucho más deseables Porque en definitiva son auténticas Cansado de estar con mujeres falsas, que solamente querían aparentar Decidí parar de sufrir y busqué la opción de mujeres más rellenitas Quienes en su mayoría tienden a ser genuinas Puedes con ellas ser tú mismo, sin miedo a que te critiquen Puedes disfrutar de una verdadera comida y una excelente velada Pues no se preocupan por el tema de cuánto van a comer, si van a aumentar de peso, ni mucho menos Tampoco se preocupan por una uña rota, porque se les rompieron los tacones con una alcantarilla Eso es simplemente porque ellas están pendientes de lo que es real y verdadero en la vida No le dan tanta importancia a esas cosas Bueno, yo creo que todas, independientemente de la talla, mujer al fin, que no se enrolle, no es mujer Y que se nos rompe una uña, sí, exacto Si se nos rompe un tacón, nos vamos a preocupar Pero bueno, él está idealizando pues a la mujer, en general Mis amigos me dicen que estoy loco porque habiendo tanta mujer divina Con cuerpazo de infarto, midiendo 90, 60, 90 Yo ando con gorditas que pasan incluso de los 100 kilogramos Les digo a mis amigos que me gustan así las mujeres Porque sus kilos son directamente proporcionales a su cariño, hacia mí Y es que sé que a los hombres en general nos gusta mucho ser amapuchados y acariciados Y las gorditas son muy buenas en eso Ellas no se toman horas y horas en centros de belleza Y aunque hacen lo imposible por lucir hermosas No desperdician su tiempo en cosas banales Prefieren dedicar su tiempo a la persona con quien están Y eso yo lo he entendido a la perfección Una novia gordita siempre estará ahí para ti Ay, pero es que también Pero tú crees que son un molde Claro, eso no es así Brindándote su mano cuando caigas Secará tus lágrimas Te animará cuando las cosas no estén bien Caminará a tu lado en tie... No, niño, tú estás... estás pasado Si deseas una verdadera compañía La decisión de estar con una mujer bien gordita Es la mejor Pues, aparte de todo, las mujeres llenitas Dedican la mayor parte de su tiempo a cosas importantes Porque son reflexivas, audaces, analíticas, apasionadas No le tienen temor a nada Esta gordita que tiene Rubén lo atrapó Lo dejó loco Rubén, o sea, todo lo que pesó menos de 100 kilos no existe para ti A ver, Rubén, no vaya a ser que esta muchacha que tiene sus kilitos de más con tanta virtud que tú estás enumerando Conquiste a otro Rubén y también se te vaya para el carrizo Bueno, terminó la carta Por este bloque sí, él dice que va a contar más adelante Bueno, nosotras vamos a estar aquí hablando pero no solas Porque tenemos unas invitadas preciosas que vienen aquí a hablarnos de qué tan buenas amantes son Y están llenas de curvas Vamos a darle la bienvenida a la primera de ellas La actriz Liliana Meléndez ¿Cómo estás, Liliana? Mira, que además, Liliana Hay que decirlo Liliana, tú tienes... Mira, estás más delgada, Liliana Un poquito más delgada Pero conservas estas curvas peligrosas, sobre todo por esta área Ajá Que bueno, son bastante poderosas Vamos a ver a los sexy, las pequitas Por favor, adelante Chévere estar aquí con ustedes Bueno, Liliana, has escuchado el relato de Rubén Que bueno, está enamorado perdidamente de las mujeres que bueno, se salen de los estándares Qué buen gusto tienes Rubén Chéverísimo, pero a ver, yo creo que las personas no se pueden jugar ni por el peso Ni por nada físico Simplemente cada quien tiene un puesto en la vida Las modelos, las altas, las chiquitas, las gorditas, las bajitas Miren, cada quien tiene un puesto en la vida Y lo bonito es ser auténtico y acercarse cada vez más a lo que uno quiere ser Ya está Es decir, pero Liliana, si te has conseguido con... Me imagino, hombres que se vuelven locos por unas curvas más pronunciadas que por unas mujeres Y por unas pecas también Claro Ya las vimos donde las tienen Y Liliana bien lo sabe aprovechar porque ella anda con sus escotes Siempre, siempre, no nada Lo que pasa es que cada quien tiene su encanto Y en lo particular, la seguridad en ti misma es lo que hace que te comas el mundo Eso es correcto El que esté conmigo va a reír muchísimo porque yo, aparte de las curvas, le doy humor y risa Ah, más güey ¿Qué tal? No, y Liliana es una mujer preciosa Claro, claro Y sencillez ¿Por qué será que siempre van como de la mano o es lo que comúnmente se cree que las mujeres con más curvitas o las más gorditas siempre están llenas de humor? Eso no me lo comentas al regreso Claro, con gusto Pareciera que las curvas vienen con buen humor Bueno, está con nosotros Liliana Y bueno, nos estaba diciendo esto pues de la seguridad, que es tan importante la seguridad en uno mismo, más allá del peso y todo esto Pero bueno, hay que ayudar a Rubén Porque Rubén Hay que ayudar a Rubén Pero Liliana me va a contar ¿Tiene Rubén? Bueno, nada Que Rubén dice que es lo que... Que le gustan sus gorditas Exacto Y lo critican por eso No, yo me imagino que no lo critican, pero entonces yo creo que está como idealizando demasiado también O se critica el mismo Sí Vamos a ver Varias veces yo le he dicho a mis amigos y compañeros que las gorditas suelen ser una buena compañía para aventuras íntimas porque son estupendas amantes Si pensaban que lo habían visto todo en la cama, ay, sorpresa Es porque no han estado con una de ellas Y es que los hombros como yo que han tenido la suerte de estar con una mujer bien gordita Hemos tenido una de las mejores experiencias de nuestras vidas Ahora díganme, ¿tengo o no tengo razón en promover a las gorditas como las mujeres que van a salvar al mundo? A los hombres, a las relaciones de pareja, tal y como ahora la hemos conocido Bueno, yo sí pienso que ha cambiado mucho el tema de... No solamente de la percepción del propio cuerpo, sino de las relaciones de pareja Pero eso pasa con gorditas y flequitos Creo que estamos un poquito idealizando lo que es la gordita Pero es una cuestión de relaciones humanas Disfruta con quien esté a tu lado plenamente, sea gordito o no Con respecto a eso quería que estaba comentándoles Señoras, amigas mías, también tienen que asumirse Es decir, no puedes ir por la vida siendo gordita y no asumiéndote gordita Eso es importantísimo Claro Porque he visto por ahí más de una que yo las devolvería a la casa O sea, no puedes ir por la vida tampoco exhibiendo tanta carne Tienes que sacarle provecho a las curvas, pero bien elegante y bien vestida Y que te vistas de tu talla Porque también hay, concha, un esfuerzo tremendo en ponerte la ropa a dos tallas menos Eso está en la aceptación, en la aceptación, en mirarte en el espejo y aceptarte tal cual eres Claro Y ver hasta dónde puedes llegar Porque he visto por ahí unas mallas color carne y unos ombliguitos afuera que no van Claro Pero que eso también entra en un tema de esta nueva movida que hay, sobre todo en redes sociales Sobre, oye, la aceptación, el positivismo del cuerpo Pues entonces si yo quiero lucir mi ombligo lo luzco Y si yo quiero ponerme en dos piezas un hilo dental y yo lo luzco Y el que no le gusta verme pues que no me vea Bueno, tampoco así Bueno, pero no sé Mira, hablando de eso, de las redes y de muchachas que se han dedicado a asesorar a través de sus cuentas de Instagram En cuanto a cómo te ves mejor, si eres gordita, qué ropa te queda bien Y sacarle mayor provecho a tus curvas Tenemos a dos invitadas el día de hoy Una de ellas, Aura Ortega, la descarada Rubín Y también nos acompaña Emiliana España, blogger y productora audiovisual Bienvenidas ¿Cómo están? Bienvenidas Bellísimas Qué belleza Fán de ambas además Yo me confieso ¿Qué tal, qué hermosa? Hola, un beso Bien, gracias Hola, qué bella Por favor, vamos a hacer una vueltica personal Pero mira, qué linda Qué bella Además que me encanta su estilo al vestir Soy fan de, bueno, no reconocía tu nombre de pila La descarada Rubí la sigo yo desde que empecé en Instagram Y me parece fabuloso todo el movimiento que tienes Y a Emiliana la tienes que seguir A Emiliana ya la voy a seguir Oh, de Curvy World Y aparte que Emiliana tiene todo un look muy particular Que va más allá del vestuario Sino que tiene que ver con su corte de cabello Cuéntame un poco de cómo ha surgido en ti, Emiliana Este movimiento que para ti ha atraído una cantidad de mujeres que se identifican Yo creo que siempre hemos existido Lo que pasa es que de un tiempo para acá La gente se quitó la pena Digo yo Salimos del clóset Exacto, salimos Muchos Muchos, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo era adolescente Que fue la etapa más dura de tener sobrepeso Este, no había ropas que fueran acordes a la moda Que tú te pudieras ir a cualquier tienda a comprarlas O sea, si yo quería la falda que estaba en moda Yo tenía que acudir a que alguien me la hiciera Ajá A mi medida No existía un jean O sea, por ejemplo, ahorita está en moda los jeans rotos Esto no existía Exacto, más allá de la talla, digamos, 8, 10 Exacto Y ahora con tu blog, asesoras o, bueno, muestras cómo La coquetería puede ir con el tamaño de las curvas que sean Yo no lo llamo asesorar, yo lo llamo inspirar Porque yo, o sea, yo de verdad Con pocas, hay gente que se acerca a ti y te pregunta ¿Dónde lo compraste? ¿Qué bonito es tu camisa? ¿Qué bonito es tu pantalón? Y tú les dices, es de tal marca, lo compré en tal lugar Pero en realidad lo que yo pongo ahí Es un reflejo de cómo yo me siento cómoda Y que yo sé que gente que tenga un peso similar al mío Se puede sentir igual de cómoda Ahora, ¿qué tú crees que pasa que hace ese clic En el deseo de una mujer como tú De decir, voy a abrir una cuenta Donde voy a mostrar cómo yo decido vestirme Y cómo yo me siento coqueta y me siento bella Con mis kilitos de más Es que yo no lo tuve Entonces, como yo no tuve a alguien que me orientara respecto a eso No existía tampoco un punto de referencia O sea, yo veía, por ejemplo Estaba de moda la faldita ancha Entonces yo veía, bueno, a mí me gustaría ponerme esa faldita ¿Será que me queda bien? Y mi mamá era de las principales que me decía No, tú no te puedes poner eso Y se lo agradezco hoy en día porque yo aprendí a vestirme de acuerdo al peso que tengo Y tú aprendes a ponerte cosas que te quedan bien Y que luces igual de sexy que una flaquita Pero con tu ropa que te queda bien Exacto Lo que tú dices es de ponerse dos tallas menos O de ponerse algo que no va con largo O sea, hay gente que es rellenita como Aura que tiene tremendas piernas La minifalda de Aura Entonces se puede dar el lujo ponerse una minifalda Yo tengo las piernas un poquito más gorditas Yo me pongo una faldita un poco más larga Claro, y es que también se va con lo que tú te sientas cómoda usando Me voy a decir esto y elegante No solamente que te sientas cómoda Muchas veces las mujeres, nosotras las mujeres plus size Tendemos a sentirnos cómodas con piezas que por alguna razón La mayoría, yo las veo en la calle y esas piezas no les quedan bien O sea, están apretadas, buscan tallas que no son las reales de ellas Y yo las veo en la calle y me encantaría a veces como que agarrarle y decirle No, no, así no es, vente y yo te he visto Pero sí, yo creo que el hecho de que falta este tipo de educación De inspiración, de poder verte en otra mujer Igual que tú, como falta acá en Venezuela Una que bueno, de repente tiene los medios Tiene la experiencia, porque más allá de tener los medios Para poder darle a esa persona seguridad a través de las redes Tú tienes que haber pasado por allí E incluso haber superado eso O sea, haber superado cualquier tipo de bullying ¿Cuál fue el tuyo? El mío fue interno El mío fue interno O sea, yo decía que... Yo me paraba al lado de mis amigas Y yo, no, yo soy la gorda Y de repente, y estaba más delgada de lo que estoy ahorita Y no, yo soy la gorda del grupo Yo no puedo hacer esto porque yo estoy gorda Y era así, o sea, ese cassette que nos metemos por el común denominador Y por lo que vemos, no solamente alrededor de nosotros Sino en la televisión, en las revistas Tú no ves a alguien con quien tú te puedas sentir identificado Y cuando lo ves son muy pocos Y normalmente son en tono de burla Sí, como estigmatizados, ¿no? La gordita de la novela no es la que se viste sexy No, no es la que... Solamente pasó una vez y rebajó Exacto Y mágicamente porque se metió en una piscina gorda y salió flaca Ay, sí, esa experiencia la tengo yo Entonces, bueno, no ves a esa gordita que de repente consiguió el galán y tal No, no lo ves en la televisión Sin embargo, lo estamos comenzando a ver Porque hay una movida internacional Que busca eso Busca que otras mujeres se sientan identificadas Porque hay mucha más belleza que un 240, como digo yo Pero tú sabes qué Hemos estado hablando de cómo luce la ropa Cuando una mujer está gordita Pero la carta hablaba de que las gorditas son buenas amantes Y al regreso yo quiero que entremos en materia Porque esta carta es picosa Son mejores o no son mejores Las gorditas carlositas en la cama Esa es la inquietud que nos propone un caballero Y que dice que el mundo se ha modificado Gracias a que las gorditas son candela en la cama No, bueno, para él son más sabrosas Pero no sé que sea candela o no Pero ahora, en lo que estábamos conversando en el corte Es que probablemente hay caballeros Que idealizan o fetichizan con el tema de Oye, los kilitos de más Porque a mí me gusta la gordita Para llevármela a la habitación Y bueno, eso es para sudar juntos Yo lo único que sé es que la creatividad Es lo máximo y mata cualquier cosa Es decir, es pasión, entrega, creatividad, locura Excesos, pasión, música, todo Pero eso no lo tiene que ver con el peso Eso tiene que ver con la pasión que cada quien tenga por dentro Que si somos más o no Eso yo no lo voy a evaluar aquí Sino que les voy a decir que la creatividad, el humor Mata cualquier cosa Y puedes triunfar con eso Hacer reír a un hombre en la cama es lo máximo Es verdad Mira, pero ¿cómo hacen entonces? Aplausos por eso Es verdad ¿Cómo se logra? Porque entonces Una hora se le dice Ya voy contigo Ven acá Ya lo mueve el cabello y listo No, pero sí, mira Si hay fetiches Si hay estos fetiches Así como hay N cantidad de fetiches También está este que es con nosotras las gordas Ahora, por ejemplo, en tu caso Que en tu página de Instagram y en tu blog Pues bueno, tú apareces en tus fotos Muy pegadita, muy sexy Yo me imagino la cantidad de hombres que te escriben mensajes directos Y te mandan fotos indecorosas a tu A confiérselo A veces no suele ser tan agradable Porque entonces tú te metes en la bio Y bueno, tú te consigues con toda una familia a veces Exacto Y uno es lindo Claro, claro Mira señora, esto no es Tinder No, esto es Instagram Exacto, esto es Instagram No, y entonces Y bueno, realmente también está el irrespeto Como te dije, tú te consigues Tú vas al Instagram privado Porque de repente tú ves Y bueno, vamos a dar el chance Y cuando ves, te consigues con toda una familia en ese perfil Y tú dices, ay no, ¿dónde está el respeto? Y se perdió Claro, claro Entonces, pero sí, hay estos fetiches Y yo creo que estos fetiches se alimentan es de nosotras mismas Es decir, si tú dejas que el hombre te use para él O sea, porque tú estás Lo que estás es alimentando esos fetiches Y no te estás como sintiendo bien Yo creo que hay muchas mujeres que lo hacen es para complacer al hombre Y no para complacerse a sí misma Exacto Y hay que tener mucho cuidado Normalmente quienes suelen ceder ante este tipo de cosas Lo he visto, lo he vivido Y son estas mujeres que no tienen autoestima Son inseguras Son muy inseguras Entonces, al ver que un hombre les presta atención Las desea, por decirlo así Porque ellas no se sienten deseadas Entonces, se enamoran de toda una idea Exacto Y a veces terminan muy mal Pero una tiene que de verdad trabajar en esos sentimientos mentalmente O sea, porque a veces una dice Bueno, sí, vamos a darle cero rollo Cuando ya te ves Te ves bien Claro, porque ese es el rollo O sea, una tiene que a veces trabajar también las emociones Porque si no Y estar clara particularmente de lo que tú quieres con esa persona también Y de lo que tú quieres para ti Exacto Entonces, ¿qué ha respondido a la pregunta? ¿O no? Yo creo que no se trata de los kilos Se trata de la actitud Es verdad Aquí debe haber más de una mujer Bueno, con el respeto a María Ángel Laura Yo creo que aquí sus esposos sienten súper satisfechos ¿No? Bueno, yo no me imagino Ellas creen Ellas creen Tú juras Ella debe Una cree Pero una no mete mano en fuego Me piste la cara Es verdad lo que dice Laura No puede meter las manos en el fuego por una misma Claro Exacto Bueno, pero ¿ustedes sienten que haces su trabajo bien? Claro A ver, lo que pasa es que en cuestiones de intermedia Mira a Micaela Micaela, nuestra productora, como se ríe Es que eso es tan relativo Porque yo, por ejemplo Puedo creer que soy una tigra Y de repente lo que soy es una gatita que hace Porque, a ver Laura No, pero es que es verdad Eso es una percepción muy subjetiva Yo he escuchado amigos, caballeros Que me dicen No, porque esa mujer Se me lanzó desde la lámpara Y después se montó en el clóset Y digo Ay, yo nunca he hecho eso Entonces No quieres el tubo en la sala No, no es eso Yo no tengo ningún Ni sé montarme en el tubo Ni me lanzo en ninguna lámpara No, pero es que te digo A veces las cosas más sutiles Pueden enamorar a un hombre No simplemente la mujer salvaje Que se desata en la cama Y no sé cuánto Probablemente Tiene que ver Un poco también Con esto de los fetiches Que este hombre Pues cuando ve Oye La mujer con sus volúmenes Bueno Agrandados por todas partes Y ese hombre se vuelve loco Solo por ese Y se aprieta ahí Y se aprieta Y se abraza Como si eso fuera una almohadita Claro Yo creo que Tu actitud lo determina todo Tu actitud determina Si tú de verdad eres Una tigreza Si tú te sientes Como una tigreza Él va a sentirlo Porque yo hace poco Lo decía en mi Instagram Si tú te sientes Como una mujer deseada Divina Enfrente al espejo Con tu set De ropa interior Él se lo va a creer Créeme que él se lo va a creer Porque lo importante Es que uno se lo crea Se mentalice Y ya después que tú te lo creas Y ambos estén en el momento Eso se va a sentir Claro Esa confianza Que tú estás emanando Y todo eso Eso se siente Bueno Es una confianza Por ejemplo Emiliana Que es una mujer Además de tener su blog personal Y todo este movimiento Emiliana es una de las productoras De radio de este país Más cotizadas Los grandes figuras De este país Tienen como productora Emiliana Yo me imagino Emiliana Que por ahí te pasan 500 hombres Que vienen de invitados Conoces a mucha gente Conoces a mucha gente Pero mira como ella lo dice Y que Tengo que contar Cómo llega Emiliana A la radio Así Cuéntanos A veces anda con jean Y sus zapaticos bajitos Pero a veces se llega Con unos tacones Aguja Y una falda Chupi Chupi Todo sexy Y todo el mundo Voltea Emiliana Claro Bueno Parte de como yo De mi deseo De empezar a hacer esto Que ahora hago Que es como mi proyecto personal De todas las cosas Que hago Profesionalmente Es que todo el mundo Me preguntaba Pero tú ¿Dónde compras la ropa? O sea ¿Dónde? ¿Por qué te viste Esto bonito? ¿Dónde sacaste eso? Y yo Muchas veces me reí Y yo Y si supieras que Rebaja O sea Claro Claro Porque es la actitud Es la que la luz Exacto Una tiene que saber buscar Cuando tú tienes sobrepeso Bueno eso Lo arrastras desde el colegio Si no que lo digan aquí Las colegas Tú logras destacar En otras cosas Porque realmente No tienes El impulso personal De que te sentías bella O menos bella Bueno fue el bullying Que en nuestra época No se llamaba bullying Pero que existía igual En mi época En mi época Era el chalequeo O en Maracaibo Se dice de otra forma Exacto Ah vos sos de Maracaibo Sí Pero como se dice No importa La mamadera de gallo Ah bueno Claro En Maracaibo era eso Y realmente Como dice Emily Yo hacía deporte Nadaba Ahorita volvía a nadar Yo me destacaba Canto y todo Y entonces Era como Pero yo decía que no O sea Mi mente Era No eres capaz Y a veces Una misma se hace el daño A ver Ese tema Del chalequeo Del bullying En redes sociales Ahorita con el anonimato Cualquiera es capaz De atacarte Sin ninguna razón Al regreso Quiero que me cuenten Un poco de eso Y como lo han sobrellevado Ya venimos Bueno hablando de gorditos divinas Aquí tenemos a nuestra productora Gaby Que ella se pone roja Ella es divina Además es una gordita Con todo puesto Donde tiene que ser Y tiene loco Más de uno aquí en el canal Le piden la cola Y ella le da la cola A todos esos muchachos Y los carga locos A todos Bueno pero nada Vamos entonces a leer De una vez Los mensajes que ustedes Nos hicieron llegar A través de redes sociales Sobre este tema De que si las gorditas Son o no Mejores en la cama Que les parece Si las vemos Empezamos con el primero Desde Luis Reyes Cualquier mujer Es buena independientemente Si es gorda Flaca Alta o baja Todas son hermosas Este está tirando ganador No quiero fallar Vamos con el segundo Y es de Marvin Rodríguez Hermano Dedíquela el tiempo A su gordita Esas son las de mejor corazón Yo llevo 11 años Con mi gordita Y no la dejo Por nada en el mundo Lo mejor de todo Es que comen lo que sea Sin estar pendientes Y van a subir de peso Que viva la gordita Ah mira Es sabroso Él está enamorado De la de él Él está enamorado De la de él Exacto Está enamorado Tiene 11 años Claro Si fuera un fetiche Una cosa pasajera No dura con 11 años En eso Mira ¿Quién por aquí Tiene una novia gordita? Porque aquí todos Están flaquitos A ver tú mi amor Bien Este Si Las gorditas me parecen Atractivas ¿no? Y alguna vez Has estado con una gordita De pareja Una semi gordita Semi gordita ¿Cómo es una semi gordita? Bueno rellenita Entre delgada Y no tan muy gorda Ni tan muy delgada Mira ¿Alguna vez Has tenido Un novio bien flaco? Yo así tuve así como Un affair Un affair Con un chico Que es bastante Bastante flaquito O sea No Créanme que en ese momento En lo que uno menos piensa Al menos yo Junto con esa persona En lo que menos Estábamos pensando Era en Quién pensaba más que quién Exacto Ustedes se acomodaban En ese momento Nada de eso importa Es correcto Bueno vamos a continuar Con sus comentarios En redes Esta vez es de Negra Bella Cuando se quiere Con sentimiento No importa Si son flacas o gordas Las flacas que has tenido Son plásticas Wow Bueno también hay como Como una especie de Oye de Esas etiquetas Etiquetas Exacto No porque las mujeres Las etiquetas nunca están En lo correcto Claro Puede ser plástica No importa De qué talla sea Y también puede ser Una mujer real Divertida Sincera Honesta Que apoya a su marido Y no importa De qué talla sea Pero tú sabes Que una vez tuvimos Un especial con las misas Y por eso aprovecho Para preguntarte María Ángel La mayoría de las muchachas Que estuvieron en aquel momento Claro muchachas muy jóvenes Recién entrando Al Miss Venezuela Dicen que oye Que todas se sentían Este Chalequeadas Por no decir Buleadas Con el tema De que eres muy alta Eres muy flaca Quizá cuando la mujer Es demasiado bonita Demasiado atractiva El hombre Como que se interesa Intimida Le da pena Cuando tú No me lo digas ahorita Porque ya eres una mujer madura Pero cuando estabas En Miss Venezuela Sentiste algo así No Claro A esa edad Vienes siendo Desde poco tiempo antes La más alta del colegio La más alta del salón Porque tú tienes 18 19 años Estás recién graduada De bachiller Entonces traes todavía Esas frases Que te repetían Ay la más alta Y el sinfín De sobrenombres Que te pueden poner En el colegio Y creo que eso genera Un poquito de inseguridad Pero claro Con los años Se va quitando Ahora bien Si tú a una niña La vistes de mujer La maquillas excesivamente Le pones unos tacones Y la Prácticamente Construyes ahí Una femme fatal Y en realidad En el fondo Almar Es una niña Que tiene dos años Recién graduada De bachiller Eso como que no pega Entonces por eso A veces vas a ver Que estas muchachas Se sienten No se sienten Lo que realmente A la vista lucen Exacto Son unas niñas Exacto Bueno a mi me pasó Que estuve dando Clases en Bueno clases no Sino que me invitaron A la academia De la famosa profesora De pasarela De por estos lados Y casualmente Muchas de las chicas Todas Por no decir todas Tienen problemas De autoestima Yo les digo Dime algo positivo de ti Y todas Estoy muy flaca Tengo un cauchito por aquí Todas Dicen cosas negativas Claro Y yo digo Pero como pueden ir A un concurso Diciendo cosas tan negativas Cuando se supone Que tú allí Tienes que ser Seguras Seguras Y estar confiadas De lo que saben hacer Y de lo que van a hacer Independientemente De las opiniones De los demás Porque esas siempre van a estar Oye Es un país difícil este Para las mujeres Que no son flacas ¿Verdad? En un momento Depende En un momento Depende ¿Para qué? Pero ya va En un momento de la vida En cierta edad Si tú no eres Del peso de tus compañeritas Te sientes Es difícil Esa transición Aceptarte Oye yo sí soy gordita Mi experiencia personal O sea yo Me hice un bypass gástrico O sea yo a los 21 años Pesaba 144 kilos Y yo a esa edad Decidí hacerme un bypass gástrico En unión de mi familia O sea fue algo súper conversado Bueno pero era conveniente Por salud Pero era conveniente Por salud Pero además Porque tampoco me sentía bien Con ese peso Y el que te diga Bueno peso 144 kilos Pero soy demasiado feliz No porque no es un peso saludable Y te da cuenta también Claro porque tenemos Tenemos como saludable Aquella persona que es muy delgada Pero hay personas delgadas Que están Que están Que están peores Pero ya cuando tú tienes Un sobrepeso De esa magnitud Este se comienzan a limitar Otras cosas Por supuesto Que no solamente son las físicas Son tus órganos Es tu corazón Son tus riñones Y la tensión El azúcar O sea miles de cosas Que se descontrolan Que tú puedes Tomar las riendas Otra vez de tu cuerpo Y decir bueno Aquí estoy yo otra vez Y yo bajé de peso O sea yo bajé Yo pesaba el doble De lo que peso hoy en día Y estás estupenda Y me siento bien Y me siento feliz Y ahora Vamos a ver Que otros comentarios Nos hacen ustedes A través de redes Sobre esta aseveración De nuestro amigo Ángel John nos dice No te enrolles Pana Gorditas o flaquitas Cifrinas u ordinarias Cuando uno las quiere Las quiere Es verdad Es verdad A veces uno mismo dice Ay pero ese hombre Como anda con esa mujer Que es tan cifrina O tan ordinaria Como dice Que también pasa Que también pasa muchísimo Pero bueno Es cuestión de gustos ¿Cuántas nos quedan? Vamos a leerlas rapidito Que los comentarios Que ustedes nos dejan María Rosa Ojalá todo el mundo Pensara como tú En que las gorditas Son lo máximo Yo soy gorda Y lo único que recibo Es burla y discriminación Vamos a leer el último comentario Y seguimos desglosando Esta conversación Francisco Álvarez Para mí las mujeres gorditas Son hermosas Encantadoras Y especialmente Arradientes Francisco está como Rubén Es estado con gorditas Pero seguramente También tiene su Su flaquita por ahí Mira, la verdad Que simplemente Hay que ser auténtico Hay que aceptarse En la cama En donde sea Es algo hermoso Que llevamos nosotras Por dentro Yo en mi caso Tengo más de 20 años Como actriz Este Llevando en alto La bandera De las gorditas Y de las mujeres bellas Arregladas E inteligentes Y elegantes Este En asumirnos En ir por la vida Comiéndote el mundo Desde ti Desde verte en el espejo De la aceptación Desde tu alimentación Por dentro A nivel espiritual Eso no te lo quita nadie Es amor propio Bueno, yo creo que Esa reflexión Lo dice todo Es una belleza A ver Uno mismo tiene que saber Lo que Sus virtudes Y montarse sobre Sus virtudes Y no sobre lo que Te pese Y te Y te disminuya Frente a los demás Bueno, buenísima Esta presencia De ustedes tres En el programa hoy Buenísimo Que hablemos Sobre esto así Abiertamente No estamos estimulando Ni propiciando El sobrepeso Ni estamos estimulando Para nada La obesidad Más bien Si usted tiene esos kilitos Disfrútese Como es Sáquenle el mayor provecho A esos kilos Y también la actitud Lo es todo ¿Verdad? Por supuesto Y así como hizo Emiliana Cuando usted sienta Que su salud Se ve afectada Porque de hecho Va a tener pruebas físicas De que así es Usted puede tomar medidas Pero si usted genéticamente No es una flaquita palito Como por ejemplo María Ángel Que ella tiene canillas Yo tengo mis batatones ¿Verdad? Ni que me ponga flaquísima Voy a dejar de tener mis batatones Así que hay que aceptarse Tal cual uno es Manteniendo su salud Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todas Somos estupendas Fabulosas Me encantó Y nos estamos fascinadas De haberlas recibido Gracias Emiliana Liliana Aura Preciosas todas Vamos a ponernos de pie Para despedirme de ustedes Y nosotras seguimos Porque al regreso Leemos cartas cortas Con que vendrán ustedes Por ahí en las carticas cortas Yo quiero hacerme el raspado Que tiene Emiliana Aquí de un lado Me encanta ese look Yo lo he pensado Pero después digo Bueno y cuando empiece a crecer eso ¿Cómo hace uno con esa cabellita? Bueno le pedimos consejo a Emiliana Ella nos dice Pero eso te vas acomodando ahí Hay que tener actitud Para rasparse ese pelo también así Sí Para todo hay que tener actitud Hay que tener actitud Para llevar las curvitas Si me salen las curvitas No me voy a enrollar ¿Viste? Deja la cosa De que siempre estás pensando Que estás gorda Vamos con las cartas cortas Yo sí soy gordita ¿Qué hago? Natashita Matos Mi esposo es muy aseado Y cuidadoso con su imagen Siempre se ve impecable Pero cuando se corta las uñas Las deja tiradas en el piso Y cuando se afeita Las deja el lavamanos con pelos Si a ti te gusta salir perfumadito Bien arreglado Con tus uñitas cortas Afeitadito Usted tiene que dejar bien su baño Esa es cuestión Porque de que vale salir para la calle A la claridad Y dejar la oscuridad en la casa Y tú sabes que es desagradable Un baño con ese montón de pelo Ay no Y las uñas tiradas en el piso No, no, no Y entonces viene uno descalzo Y se clava una uña en el piso Natashita Pero ¿por qué tú no hablas con tu esposo? Seguramente he hablado con él Es que hay mañas Que uno cuando es novio Uno tiene que A ver Es como una grieta Que hay que tapar Si usted no tapa esa grieta Después la va a dejar Por lo menos a mí me dejan La cuestión de la De la crema dental Abierta la tapita Y yo tengo 15 años Luchando con ese hombre Y nunca la va a cerrar A mí me pasa algo parecido Pero en lugar de ir sacando La crema en orden Empieza por arrijar No, no Es así Entonces queda un poquito aquí Un poquito en el medio Bueno, ¿cómo se hace? Bueno, no, todo es perfecto Y que ese hombre sea, ¿verdad? Déjalo que bote la crema La siguiente cara Romeria Aponte Tengo 48 años Y después de una separación Comienzo a salir con otro caballero Pero a esta edad No estoy para que Me estén dejando Marcas de chupón Ay, mira No hay cosa Más misteriosamente sexy Que a uno le dejen un chupón Porque uno saca El cuello de tortuga Que tiene guardado En el clóset Y se lo pone Pero pasa todo el día Acordándose del chupón ¿O no? No, vale Eso es muy feo Andar con un chupón ¿Cómo que? No, a mí no me gusta ¿No te gusta Que te den un chupón? No me gusta ¿A quién le gusta? Ay, no A ninguna le gusta Que le den un chupón Laura, no todo el mundo Tiene la mente como tú ¿A quién le han dejado Un chupón indiscreto por ahí? A mí ¿A quién? Mira, Liliana A Liliana Ven acá Liliana Ven acá Cuéntame de ese chupón ¿Dónde te lo dejaron? Ah, tengo que decir el celular Dime Aquí Y después todo el mundo Preguntaba Porque la gente así Indiscreta, ¿verdad? ¿Y ese chupón? Si yo tengo un chupón aquí Y es rojo Y tú me vas a preguntar Porque me pregunto Me lo ves y ya está Exacto ¿Verdad? ¿O te lo recuerdo? ¿Qué te lo recuerdo? Y agarró al más chiquitito ¿Verdad? Pobre Está nervioso ¿Ves? Eso se llama actitud Mira Si usted tiene su chupón Y usted no se lo quiere maquillar Y no sé cuánto Y tal Usted sale orgullosa con su chupón Eso es una marca de guerra Yo entiendo a Romeria Da pena andar ahí Con un chupón invisible Bueno, a mí me daría pena Siguiente carta Pasada Ajá Edmundo Duarte Soy una persona Diagnosticado con obesidad mórbida Ya se podrán imaginar Cuáles son mis dimensiones No tengo aspiraciones De conseguir una pareja Pero sí alguien Que me pueda satisfacer Las emociones O sea, tú lo que quieres Es conseguir a alguien Que te satisfaga sexualmente No sé si es lo que Él quiere decir Porque es obeso, mórbido Y siente que no va a conseguir Una pareja Bueno, Edmundo Creo que estás mirando Para la dirección equivocada Porque tu apuesta Debe ser conseguir A una pareja Que te acepte como es Además que te entusiasma A ser mejor Claro Pero eso de tener ocasionalmente A alguien que te complazca Oye Bueno, porque probablemente Ha sufrido decepciones Por el tema de su peso Decepciones amorosas Propiamente Y lo que quiere ahora Es pasar un rato agradable Con alguien que bueno Que lo satisfaga Y que no se esté preguntando cosas Pero trabaja en ti Trabaja en tus emociones Probablemente puedes ayudarte Y quitándote un poquito de peso Puedes mejorar tus relaciones Interpersonales Y tener una pareja ¿Por qué no? Pero el mundo El mundo ahí no Es decir Él no está preguntando mucho Exacto Simplemente dice Que él quiere conseguir Alguien ocasional Bueno, si hay Si hay mujeres Que estarán dispuestas Seguramente Siguiente Randy Moncada Mi jevita Es fanática de los deportes Pero no los practica Sino que los mira y apuesta Hasta lo que no tiene Lo que pensé que sería un plus Se está convirtiendo En nuestro fracaso Oye Yo quería agregar Que respeto las apuestas Pero no estoy de acuerdo Porque el deporte Me parece que es impredecible En cuanto a los resultados Eso es correcto Y es difícil Me parece que más Lo que se pierde Que lo que gana Claro Es verdad Es como el azar Usted siempre va a estar perdiendo Pero Randy Yo pienso que ahí Lo que ella tiene Es un problema de ludopatía Independientemente De que lo practique Pues en un casino O en la casa Viendo algún deporte Y apostando con las amigas Con los amigos Tienes que manifestarle Tu preocupación Y hacerle saber Que te sientes mal Por eso Y que no te gusta Estoy de acuerdo con Laura Sí señor Por fin Vamos con la próxima Que es de María Eugenia Chacín Estoy comenzando a salir Con un chamo Que es perfecto en todo Menos cuando Menos cuando Hacemos el amor Y es que No es que lo haga mal Si lo que se emociona Y grita Como una gata callejera Bueno ¿Cómo hace un hombre Para gritar? Bueno Sí ¿Cómo hace? ¿Cómo grita La gata callejera? ¿Te imaginas? No Eso baja líbido La verdad Que un hombre Te grite como una gata Así con todos los aullidos Agudos de una gata También te grite como un perro Y haga wow, wow Por lo menos ¿A quién le ha pasado? ¿A quién le ha pasado? ¿Qué quiere contar? ¿A alguna mujer Que le haya pasado Que algún hombre Haga un sonido poco habitual Al tener intimidad? Pero pues sonríe ¡Aquí aliviar! ¡Aquí aliviar! ¡Aquí aliviar! ¡Aquí aliviar! ¡Aquí aliviar! ¿Qué te pasa? ¿Pero qué hacía ese hombre? Gritaba Pero Liliana Teníamos que haberte dejado aquí todo el bloque Liliana cuenta Ese hombre Era como un lobo Ajá Y era como ¡Ay! ¡Ay! Y después Era como después Se convertía como en tigre Yo no sé que era lo que quería Es que Bueno Tú sabes Estaba como en el cielo Y venía Y venía ¡Ay! Y yo sentía como una selva en esa cama Mira pero te gustaba O te parecía ridículo O te parecía... No mi amor Eso yo era como su genchita ¿Cómo es que se llama? La chita Sí como era una chita Divino Me agarraba por todos lados Y yo gritaba por toda esa cama ¿Qué es eso? Ya Bueno María Eugenia Ya escuchaste Liliana también le pasó Escúchale Pero es que está bien que sea como un lobo Pero como una gata no Bueno Como una gata me preocupa Ajá Y callejera Y callejera Además Cáquer Cáquer Y callejera criolla Vamos con la próxima Sí Venga Alegría monte Alegría monte El hijo de mi esposo Después de visitar a su mamá Viene con la mañita De revisarme la cartera La cosa es que el niño Tiene 12 años Y me la revisa a escondidas Situación incómoda Mamá Bueno no Alegría Tienes que hablar con el papá De ese niño Antes de encarar al niño Tienes que hablar con su papá Explicarle Probablemente Uno como papá O como mamá No acepte Que el niño está haciendo eso Pero bueno Tener una conversación Esa en primera instancia Después hablar con el niño Creo yo Es un inflado Es solo un niño Bueno pero un niño A los 12 años Ya tiene plenitud de facultades Para identificar Lo que está bien Y lo que está mal Por supuesto Pero creo que lo primero Que tiene que hacer Es hablar con el papá del niño ¿Tú qué opinas? Claro por supuesto Con el papá primero Que es su pareja Claro Y con la mamá Él que hable con la mamá Eso es correcto Claro ¿Tenemos más? Yo creo que no Estamos listos Nos fuimos Antes de que venga Liliana Diciendo a mí también me pasó Mira Lo queremos mucho Chao Chao Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video